Y nuevamente tu grupo Capricho de Luna Cuando estoy contigo me dices que me quieres Con locura y con mucha pasión Y que yo soy tu dueño Pero mis amigos me dicen que cuando luchas conmigo Te ríes y hablas mal de mí Y que yo soy un pasatiempo solo para ti Te arrepentirás, yo te lo sigo Te arrepentirás, ya lo verás Cuando tú te enseñes que yo tengo dueña Y que me pasa tiempo, ella es tú Para mí, para mí Te arrepentirás, amor Cuando estoy contigo me dices que me quieres Con locura y con mucha pasión Y que yo soy tu dueño Pero mis amigos me dicen que cuando luchas conmigo Te ríes y hablas mal de mí Y que yo soy un pasatiempo solo para ti Te arrepentirás, yo te lo sigo Te arrepentirás, ya lo verás Cuando tú te enteres que yo tengo dueña Y que del pasatiempo eres tú Para mí, para mí Te arrepentirás, yo te arrepentirás, ya lo sigo Te arrepentirás, ya lo sigo Te arrepentirás, ya lo verás Cuando tú te enteres que yo tengo dueña Y que del pasatiempo eres tú Para mí, para mí